Seguramente que alguna vez has ido a colgar un cuadro, una lámpara o una cortina o cualquier otra cosa y te has preguntado ¿Cómo lo hago? ¿Qué taco pongo? Y es que hay muchos tipos de tacos pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es el material de la pared o el techo donde vayamos a colgarlo para utilizar un taco u otro También depende del peso porque si es algo pesado lo suyo es usar un taco y hacerlo en condiciones pero si es algo ligero y no tenemos ningún taco podemos hacer el truco este de rellenar el agujero con la pistola de silicona caliente para roscar un tornillo o una escarpia y es increíble lo que puede llegar a aguantar el apaño este Yo le colgué las pesas estas de 10 kilos y aguantó perfectamente, incluso tiré de ellas para abajo y aguantaba de sobra sino también otro truco que podéis hacer es en una pared que tengáis azulejos ponerle un remache de flor y como comentaron en algunos de los vídeos cortos que hice enseñando este truco por lógica el azulejo debería de partirse pero yo lo he hecho ya en muchísimos azulejos y todavía no se ha partido ninguno si no siempre tienes la opción de poner las chinchetas estas que venden que para aguantar un cuadro vale de sobra incluso teniendo azulejos porque lo pones entre las llagas y no te hace el agujero gordo que haces con un taladro al poner un taco aunque si tienes que poner algo bastante más pesado como puede ser una máquina de aire acondicionado hay que utilizar tacos y estos son algunos de los tacos que hay para paredes de ladrillo el grosor y el largo depende del peso y de la pared donde vayamos a ponerlo y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la broca tiene que ser del mismo diámetro que sea el taco es decir, si el taco es de 8, broca de 8, si el taco es de 6, broca de 6 y si tenéis que taladrar un azulejo tanto si es una broca de vidia como una punta de flecha lo mejor es hacerlo sin percutor para evitar que se rompa el azulejo una vez pasado el azulejo podéis poner el percutor porque ya no hay riesgo de que se rompa y un truco para ver si os vale la profundidad del taladro es marcarlo con el dedo pero ojo que la broca se calienta y os podéis quemar el dedo y este es otro tipo de taco para paredes la verdad es que a mí me gustan mucho porque son de golpe simplemente teniendo el taladro pones el taco, le das un martillazo al tornillo y entra como si fuese un clavo y luego es súper difícil quitarlo tienes que aflojar el tornillo con la máquina de taladrar o con el destornillador para poder sacarlo a ver que quedan fuertes pero para poner una canaleta y poco más no para colgar un aire acondicionado para eso tengo estos otros rojos aunque los hay de otros colores estos son de 80 de largo por 10 de grosor y estos tacos no los utilicéis para ponerlo entre una habitación y otra porque son demasiado largos y las paredes normalmente son de ladrillo sencillo y podéis calar a la otra habitación como me pasó a mí y luego tuve que cortar el taco, darle en plaste y tapar el desastre que había hecho la función del taco es lo más sencillo que puede haber es hacer un agujero justo, meter el taco con el martillo y luego meter el tornillo por dentro que lo que hace es expansionar o dilatar el taco de esta forma evita que pueda salir lo que hayas atornillado y con este sistema tan sencillo puedes colgar casi todo lo que tengas por casa cortinas, cuadros, espejos, lámparas, un toldo vela vamos yo he llegado a colgar hasta este ventilador de techo pero es verdad que era porque pesaba poco si pesa mucho y arriba tenéis bovedilla sería conveniente meterle un taco de estos de vuelco haces un agujero de 14 milímetros, lo metes y cuando sube arriba vuelca y ya no se suelta también podéis utilizar un paraguas de estos que según lo metes por el agujero se abre y ya se queda ahí arriba, no puedes sacarlo ahora bien, si lo que tienes es pladur, lo primero que deberíamos de hacer es identificar si la pared es de ladrillo, de pladur o de cualquier otro material tabique de pladur, tabique de ladrillo tabique de ladrillo, tabique de pladur ¿os conocíais antes o no? lo bueno de los tabiques de pladur es que no te hace falta tener brocas de vidia para poder taladrarlo puedes hacerlo con brocas de metal, incluso con broca de madera tacos hay de varios tipos, pero es verdad que unos son mejores que otros aunque todos son para pladur y cumplen su función este es un taco multiuso, que supuestamente según el material en el que rosques abre de una forma o abre de otra si es el ladrillo su función es fácil, es como cualquier otro taco de ladrillo que le metes el tornillo por dentro, se abre un poco y evita que se salga ahora si es sobre pladur, debería de abrir como una florecilla es verdad que rosqué un tornillo y lo pasé y terminó partiéndose pero debería de abrir así como los remaches de flor este es un taco para pladur que me gusta bastante por lo sencillo que es de poner con una simple punta de estrella y el taladro, hace de broca y se rosca en el pladur me dio buena sensación, que se queda fuerte y eso pero también creo que con el tiempo terminará cogiendo holgura si es un perchero o algo y se puede soltar si alguno lo habéis probado os agradecería que me comentaseis que tal resultado os ha dado este es otro taco para pladur y hay que tener en cuenta que cuando hagas el agujero no te tiene que entrar así con la mano porque si no cuando vas a roscar el tornillo tiene holgura y da vueltas el taco y no haces nada tienes que meterlo y que no te entre tienes que darle con el martillo para que se quede bien apretado entonces el taco si hace su función y no te da problemas al roscarlo ahora el taco que más me gusta a mí para pladur es este metálico aunque eso sí, te hace falta una pistola como esta para ponerlo pero vamos que me costó 10€ el Leroy Merlin y la función que tiene es como de remachadora tú metes la cabeza del tornillo y lo que hace es que tira del tornillo y va abriendo el taco como si hiciese una flor y estos tacos si os aseguro que dan resultado porque yo que he holgado campanas extractoras de acero inoxidable con ellos y vamos, es que nos han meneado también es verdad que los he puesto dobles los hay para cuando hay dos planchas de pladur juntas que hacen mucha más fuerza que una sola ahora los tacos que me han decepcionado son estos rojos que además son los únicos que no he comprado en el chino y es que me los vendieron como que eran lo mejor para el pladur a ver, es verdad que el agujero lo dejé un poco justo pero no veo normal que la brida no aguante ni un martillazo para meterlo porque aquí yo lo hice a modo de prueba y pude coger el taco por el otro lado pero si te pasa esto en la pared has perdido prácticamente un euro porque es que encima son carísimos eso sí, si consigues ponerlo puedes roscar incluso tornillos de métrica y es que si tienes que hacer un agujero grande incluso puedes poner un taco de estos de vuelco que lo metes y se giran o de paraguas, de estos que se abren solo y una vez que puse todos los tacos les hice una prueba de resistencia enganchándole unas pesas de 10 kilos al principio iba con mucho miedo y no sabía muy bien dónde ponerme porque pensaba como se suelte o se parta la plancha me abro la cabeza yo solo y en el primer intento se soltó la cuerda porque el taco se inclinó un poquito hacia abajo luego fui cogiendo confianza y vi que aguantaba de sobra y no solo los 10 kilos de las pesas sino que al tirar yo del otro extremo de la cuerda quizá fueran 21 o 22 kilos lo que soportaba los 5 tacos pasaron la prueba y aunque en el primero se resbaló también es verdad que yo lo pasé de rosca y aquí os enseño el orden de preferencia según mi gusto primero los metálicos luego en segundo lugar los que hacen de broca y roscan solo porque son muy fáciles de poner en tercer lugar los que abren de mariposa en cuarto el taco multiuso y por último el rojo porque no supe ponerlo y solo tenía uno otros tacos pero quizá estos sean menos comunes ponerlos en casa son los tacos de hormigón la función es la misma que con los tacos de ladrillo es hacer un taladro y luego expandir el taco con un tornillo aunque si lo que queréis es poner tacos de hormigón para roscar varilla tenéis que tener en cuenta que no coincide la medida de la varilla con la broca que hay que pasar para hacer el agujero en este caso hay que pasar una broca de 8 para roscar una varilla de 6 y este taco se expande con un golpe con un golpe de botador o en este caso con una broca porque no tengo botador simplemente hay que hacer un agujero en el hormigón o en la viga donde queráis ponerlo meterlo y darle unos martillazos para que termine de entrar luego con la broca o el botador le dais fuerte para que expanda bien el taco y roscáis la varilla y esto aguanta una infinidad de peso y esto aguanta ya oi vamos a ponerlo y aqui no y aquí no que no queda luego vamos a regresar Aguanta, aguanta, pero es que no ha abierto bien, yo creo. Puse una segunda varilla para ver si es que el primero no había abierto bien, porque es que para que saliese bien la imagen cuando grababa, golpeé con la zurda, y es que con la zurda no atino. Y con esta segunda varilla aguantó de sobra, el problema fue los golpecitos flojitos que le di para pandir el taco. Estas cosas no son para darles con mimo, luego también hay manguitos para prolongar las varillas si te hace falta empalmarlas y que sean más largas. Y este taco de hormigón hace la misma función que los tacos de pared, tiene una tuerca redonda rebajada en la punta que hace que se abran las pestañas y agarre el taco en el hormigón, un sistema muy sencillo pero muy eficaz. Luego hay otras formas de fijar o colgar cosas por casa, como por ejemplo adhesivo de montaje o silicona. Yo he llegado incluso a poner azulejos con adhesivo de montaje y la verdad es que todavía siguen ahí puestos y lleva ya varios años. ¿Qué es una chapuza? Puede, que todavía están puestos también. Incluso podéis dar la lechada a la juntita esta blanca con la misma silicona o el adhesivo de montaje. También podéis fijar cosas con cinta de doble cara, pero eso no os lo recomiendo yo tanto por lo menos por mi experiencia, que fui a poner el espejo este y se me cayó. También es verdad que la hay muy buena y creo que aguantaría, pero yo ya no me fío. Prefiero los cáncamos y las escarpias. Luego también si tenéis que fijar cables y no tenéis tacos de golpe de estos, siempre podéis hacer el agujero, enganchar una brida y meterle un tornillo. De esta forma también podéis fijar cables. Y si sabéis algún truquillo más de esto, os agradecería que lo dejáis abajo en comentarios para seguir aprendiendo. Espero que os haya gustado el vídeo y en los próximos nos vemos. Chao.